Flor y Canto presenta Número 410 del Compendio del Catecismo ¿Cómo participa el hombre en la realización del bien común? Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les es posible. ¿Cómo participa el hombre en el bien común? Recuerdo haberle escuchado a una persona en un encuentro que teníamos allí buscando cómo incidir ante ciertos problemas sociales. Y me acuerdo que una persona se levantó y dijo El que no está dispuesto a formar parte de la solución, forma parte del problema. Y la verdad es que me pareció una frase que me dejó impactado. El que no está dispuesto a formar parte de la solución, forma parte del problema. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos llamados a participar en la construcción del bien común. Cada uno según el papel, el lugar, su propia vocación, el lugar donde Dios le ha querido. No hay ciudadanos activos y ciudadanos pasivos en la construcción del bien común. Tomar parte en ello. Cada uno aportar nuestro granito de arena es algo inherente a la dignidad humana. Sin eso el hombre no crece, no madura, no se dignifica. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues hay un refrán que dice Florecer donde Dios nos ha plantado. Cada uno tiene que creer que tomándose en serio la vocación, la vocación que yo tengo, estoy aportando algo importante para el bien común. Porque, ojo, estar pensando, teorizando, teorizando qué podría hacer yo, en vez de entregarme a lo que de facto, de hecho, tengo entre mis manos y que se me ha encomendado, y no tomarme en serio que mi vocación al bien común pasa por mi trabajo, por mi familia, etcétera, etcétera, vamos mal, obviamente, ¿no? Podría ser una especie de enajenación, una huida, una huida que no comienza por dignificar y poner al servicio del bien común eso que me ha sido, eso que me ha sido encomendado. Es verdad que, pues que hay muchos niveles, ¿no? Muchos niveles de participación en el bien común, incluso en la vida pública, porque, ojo, estamos llamados a participar, a contribuir al bien común, pero incluso también a participar en la vida pública. Y es que ocurre que, a veces, eso de participar en la vida pública, pues lo solemos entender como presentarse como candidato a presidente de gobierno. Y no es la única manera de participar en la vida pública, la de presentarse como candidato. Ojo, que es muy importante también, ¿no? Que haya vocaciones a la primera línea de la vida política. Pero, existen también otras formas, otras formas de participación en la vida pública que son muy importantes. Un Estado que se precie de creer en el bien común debe ser aquel que busque fórmulas participativas, que las sociedades tengan, digamos, formas de expresión, de expresión de sus iniciativas. De todas maneras, por mucho que una sociedad se configure de una manera muy participativa, etc., para contribuir al bien común, no olvidemos una cosa, que lo más importante será la propia coherencia, la propia conversión. Porque, si no vencemos la tendencia que tenemos al egoísmo, hablar de bien común y hablar de programas políticos es una broma. Por ejemplo, pues, pongo un ejemplo bien claro, el que un político se presente como al servicio de la sociedad y luego resulta que le descubran a él que ha cometido fraudes fiscales, insolidaridades, etc., pero aquí hay contradicción, la primera condición para poderse poner al servicio del bien común es vencer el propio egoísmo, la propia conversión. Sin eso, ¿a dónde vamos? Estamos jugando con la política, sin conversión personal, sin superación del egoísmo, ¿cómo voy a ponerme yo al servicio del bien común? Y también, cuando decimos que pensar en la vida pública no solo es presentarse para el presidente de gobierno, pues también eso tiene que, tenemos que buscar las fórmulas, las fórmulas más cercanas. Pongo un ejemplo, pues igual resulta que en el colegio donde están mis hijos, pues no estamos presentes en el consejo escolar, en la asociación de padres de ese colegio, porque, en fin, siempre es muy problemático y preferimos no meternos en líos y entonces no nos hacemos presentes y os voy a contar un detalle, una anécdota de mi vida. Yo fui obispo, antes de serlo, de San Sebastián, fui obispo de Palencia y recuerdo, recuerdo que allá donde él creo que recuerda que en aquel tiempo eran el 72 o 74% de los padres de aquella diócesis los que elegían la asignatura de religión para sus hijos, sin embargo, la asociación de padres, la asociación de padres de alumnos, pedía que no se diese, que fuese expulsada la asignatura de religión de la escuela y uno dice, a ver, ¿cómo es posible que la asociación de padres pida que la asignatura de religión se expulse de la enseñanza cuando el 70 y no sé cuánto, una gran mayoría, las tres cuartas partes de los padres han elegido la asignatura de religión para sus hijos. La explicación obviamente es que los padres católicos no han ejercido esa vocación pública a hacerse presentes en el Consejo Espolar, no han querido meterse en líos y han dejado que sean otros padres de otras ideologías bastante lejanas a las nuestras los que se han hecho presentes en esos ámbitos. Y entonces, a veces, por falta de ejercer nuestra vocación a la vida pública, a estar presente en la vida social, ocurren cosas como esas. Es un ejemplo muy concreto, pero a veces también conviene poner un ejemplo para no teorizar si el que no está dispuesto a formar parte de la solución forma parte del problema. Entonces, quejarnos de las situaciones sin aportar soluciones, sin ofrecernos nosotros mismos como parte de la solución obviamente es un riesgo. sin olvidar que entre toda la participación, o sea, entre todo el reto entre todo el reto para lo que es la construcción del bien común, sin duda, la educación y la cultura, la educación y la cultura son los dos primeros ámbitos en los que nos estamos jugando. La educación de las nuevas generaciones, el cuidado de la cultura como alimento del conjunto de la sociedad, la educación de las nuevas generaciones y el cuidado de la cultura son los dos ámbitos primeros en los que nos estamos jugando esa contribución, esa nuestra participación al servicio del bien común. ¡Gracias!